La Consigna Musical La Consigna Musical de México Mientes también Que te entrenarás conmigo una vida entera Contigo a los inviernos solo primavera Que las olas son de maquina y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Un minuto en la cara yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras y juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices juego Cuando dices juego Cuando dices siento, siento que eres dos Y cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Y hoy en que esa mentira me hace sentir vivo Y aunque espanso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Que me sabe a verdad Que me sabe a verdad Todo lo que me das Yo te estoy amando Ahora es tu vez no turno Cada noche navegamos varias horas Horas, horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que la consigna, consigna, consigna musical Que lastima que por internet Mis manos no pueden tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar ni abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer la sensual lluvia de su ropa La consigna, consigna, consigna La consigna musical de México